A la fecha, en Loreto se ha erradicado más de 15.000 hectáreas de hoja de coca en la zona de frontera. En apoyo a esta labor, el gobierno, a través de De Vida, entregó equipos valorizados en cerca de 100.000 nuevos soles a entidades especializadas en la lucha antidroga del Ministerio Público y la Policía. Estamos entregando equipos a la policía en el Cusco, en Puno, en el Braen, en Lima y esta vez en Iquitos. El mismo día, De Vida está entregando en todas las zonas en las que tenemos influencia y trabajo con la policía una cantidad similar de equipos. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el presidente de De Vida, Luis Otárola, llegaron a Iquitos para participar de la ceremonia de entrega de equipos como GPS, chalecos tácticos, reactivos químicos, motores fuera de borda y un bote deslizador para facilitar el trabajo de los fiscales antidrogas durante los operativos por los ríos. Gracias a De Vida, con la donación de este deslizador, pues el trabajo va a ser mucho más operativo, más fácil y obviamente con mayor comodidad y coordinación con la policía. Repito, esperamos resultados de los fiscales en esta sede. Como parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en la provincia de Ramón Castilla, una de mayor índice de cultivo de hoja de coca en Loreto, De Vida trabaja un plan de desarrollo alternativo a través del cacao. No sirve de nada la radicación por sí sola, esto siempre lo decimos en el gobierno, sino viene acompañada de políticas del Estado que a través de De Vida brinden la posibilidad para que estas zonas y estas amplias zonas en las que se concentra la coca ilegal puedan salir de la pobreza. Con la dotación de estos equipos, el gobierno viene fortaleciendo las acciones contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional. Gracias por ver el video.